¿Qué es la delegación? La queja o agotar aquí el tema, la inquietud, la orientación o alguna inconsistencia directamente en el módulo, recordando que aquí tenemos un módulo que atiende directamente al consumidor afectado. Tenemos entre 15 y 20 personas por semana. Entonces, de este promedio, pues a lo mejor hay semanas que no ponen ninguna queja formal, otras que sí, teniendo un promedio así muy duro, que en el año 2017 tuvimos un total de quejas recibidas, de 12 quejas en el sentido de la CFE. De las 12, cuatro fueron conciliadas, tres se desistieron. El desistimiento se da, bueno, pues cualquier factor, la mayoría es porque llegan a algún acuerdo directo o se satisfacen en el momento o se desisten de manera voluntaria. En trámite todavía están dos y no conciliadas, solamente fueron tres. De este mismo año ya, en el año 2018, en el año actual, tenemos un total de siete quejas recibidas en el tema de la CFE, de las cuales van ya dos conciliadas, tres están en trámite actualmente y dos no han sido conciliadas. Entonces, estos son los datos que nosotros tenemos y, bueno, volviendo a insistir, ¿verdad?, en un promedio entre 15 o 20 personas que nos visitan, pero que independientemente ya que no quieran poner la queja y agoten el tema en el módulo y se satisfagan, esto es lo que hemos recibido. ¿Esas son 15 o 20 personas cada semana? Cada, no, cada semana. ¿Cuál es el principal motivo de la queja? Los consumos, las tomas de las lecturas, inquietudes en lo que se les está cobrando.